Buenos días con todos, gracias por estar acá. Tenemos una entrevista interesante el día de hoy al respecto de cómo vamos con este tema de la pandemia, cómo va la educación, pues ya lo ven en el título, la ingeniera Verónica Mejía nos acompaña, directora distrital de educación, y hay temas que tratar, que a propósito, pues vamos a darle el saludo de buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan para poder comunicar a la comunidad sobre lo que está pasando en lo que es la materia de educación. Claro que sí, ahora sí se nos viene el hecho de que el gobierno dice, pues ya todo va a quedar libre, cada uno de nosotros seremos responsables de las acciones, pero ¿cuáles son las normativas o las órdenes referente al tema educativo? ¿Cómo van a trabajar ustedes? ¿Las escuelas abrirán sus puertas? ¿Seguirán con el tema digital? ¿Cómo lo van a hacer? Enseñamientos para el retorno a clases. Uno de los primeros puntos es que la comunidad educativa, donde se encuentra la unidad educativa, tiene que hacer la solicitud. O sea, los padres de familia tienen que afirmar que ellos están de acuerdo y que quieren que sus niños regresen a clases. Hasta hoy, pues no tenemos ninguna solicitud. Mientras los padres de familia no lo pidan, no se va a empezar clases de manera presencial, ya que vamos con la responsabilidad de ellos a que sus niños vayan a clases. Mientras tanto, pues seguiremos trabajando con Aprendamos Juntos Desde Casa, que es la modalidad que estamos ofertando ahora por esta pandemia, hasta que podamos nosotros regresar a nuestras aulas de clases. Ah, ya, qué bien, entonces. Se sigue trabajando de forma digital. Los maestros están tratando de comunicarse, llamada directa, WhatsApp. Los chicos veían que tenían que imprimir ciertas clases de deberes que les dejaban para de esta forma evaluar y que los padres y las madres, pues somos también corresponsables de esta educación en casa. Hay unas nuevas opciones y ofertas educativas que se han presentado. ¿Cuáles son ellas y cómo funciona todo ello? Para la nueva modalidad del nuevo año escolar y que ya se implementó en la parte sierra, pues tenemos unas ofertas educativas, que es la oferta virtual y la oferta en línea. La oferta virtual es aquella donde se va a trabajar con plataformas, donde se va a dejar subida la información. El estudiante tendrá que trabajar, autopepararse, y el docente pues le dirá los días de conectividad y qué días podría también trabajar de manera presencial o semipresencial, si es que lo requiere el docente. Y también la forma en línea, que esta sí es el trabajo que para esto sí es necesaria la conectividad y el internet, tanto de la unidad educativa como del estudiante, ya que sí van a tener un contacto diario donde el docente explica la clase, donde también hay páginas donde va a dejar colgada la tarea, pero va a tener contacto diario con el docente en línea. Esta es la modalidad abierta de educación que está ofreciendo el Ministerio de Educación. Tenemos también la modalidad que se educa desde la casa. Aquí es la responsabilidad del padre de familia. Para poder acceder a esta modalidad, quien va a educar al chico tiene que tener un título de licenciado. Entonces puede ser su padre de familia o puede tener un docente tutor. Y lo que hace la unidad educativa es dar lo que se va a trabajar. Es simplemente supervisar, porque el padre de familia es quien va a estar a cargo de la educación de su estudiante. Luego llevará pues las notas y lo que hace la institución educativa es subir las notas al sistema. Esta modalidad ya se daba, pero solamente para aquellos estudiantes que se encontraban con enfermedades catastróficas o con alguna vulneración y no podían asistir a la unidad educativa. Pero ahora pues se está también dando la oportunidad para que cualquiera de los estudiantes pues la pueda tomar. ¿Y la educación particular también tiene el mismo cronograma de actividades o ellos se desarrollan de una forma diferente? Sí, pues estas ofertas son nuevas ofertas educativas que se están creando, las cuales tanto las unidades educativas particulares y fiscales, y comisionales y municipales pueden acceder. No es obligatorio. Habrá unidades educativas que ellos digan, bueno, yo no tengo la suficiente conectividad, tendría que contratar otro docente, no lo puedo hacer, entonces yo no la voy a ofertar. Pero nosotros como unidades educativas fiscales vamos a tener al menos una unidad educativa que tenga todas estas ofertas para que si alguno de los estudiantes quiere acceder a ellas, poder hacer que exista y que ellos puedan acceder. El tema de las comunidades parroquias, todo ello tiene la misma cobertura, la misma función en este caso, debido a que tal vez allá la tecnología no es muy, no está tan a la mano como nosotros podemos tener en la ciudad, y al fin y al cabo, pues los maestros tienen que hacer un trabajo diferente si hablamos en el tema de las comunidades. ¿Cómo se está trabajando con ellos, sobre todo sabiendo que no tienen mucha conexión, no? Bueno, con ellos estamos trabajando, con quienes tienen conexión, vía WhatsApp o por llamadas telefónicas, se está trabajando con ellos de esta manera, y también pues entregando las fichas pedagógicas. Yo le comento que tenemos una docente que está con permiso de maternidad, y yo me he hecho cargo de su unidad educativa, es una unidad educativa y unidad docente, donde nosotros vamos y entregamos la ficha pedagógica. Yo le decía a los papitos, ahora ustedes están aprendiendo, son los estudiantes, porque vienen tareas de inglés, y les toca enseñarles inglés a ellos, toca enseñarles matemáticas a ellos, y hay que preguntarles, ¿entienden? ¿No entienden? A ver, volvamos a explicarles, y les volvemos a explicar, para que ellos puedan ir a casa y hacer sus tareas. Y cuando no tienen conectividad, porque en realidad allá no hay señal, la siguiente semana que vamos, ellos dicen, bueno, mire, esta no pudimos hacer, vuélvanos a explicar. Nosotros les volvemos a explicar. Entonces ellos se ríen porque yo les digo que ellos son estudiantes, y así como yo les tengo la paciencia, ellos tienen que ir a la casa y enseñarles con la misma paciencia a los chicos, que cuidado les van a castigar. Sí, sin duda, ahí ya rebobinamos todo lo aprendido que se nos ha olvidado con el paso del tiempo. ¡Qué bien! O aprendemos algo más nuevo, porque la educación siempre va evolucionando, y no es lo mismo una educación de los 90, de los 80, que la educación que tenemos ahora, sobre todo con este contacto, este intercambio de información rápida que tenemos. El tema de la comida escolar que se estaba dando, ¿de qué forma se va a distribuir sabiendo que, bueno, cómo estamos, ¿no? Bueno, le comento que ya tenemos entregadas en las unidades educativas el 100% de lo que es la alimentación escolar, donde vienen 18 líquidos y 14 sólidos para los estudiantes. Entre los líquidos están lo que es la leche y los jugos, y también las avenas que vienen para ellos, y en los sólidos lo que son galletas y barras, que se están distribuyendo. Ya se ha entregado casi a la mayoría de los estudiantes en la parte rural, porque fue donde primero llegó, y a la mayoría de los padres de familia. Ya ellos han ido a retirar con las medidas de bioseguridad, tanto los docentes como los padres de familia han ido a retirar su kit escolar, y ya lo han llevado a la casa, y ahora estamos trabajando en la unidad educativa El Carmen, y también en la unidad educativa 3 de julio, Alida San Brando, que han sido las últimas en entregarles, y aquí sí aprovechar el espacio para pedirle a los padres de familia, a estas unidades educativas, que se acerquen a retirar su kit de alimentos, puesto que aún no han ido a retirar allá. Más bien la acogida ha sido favorable en la parte rural, porque los padres sí se han acercado a retirar el kit de alimentos, entonces esperamos que en el transcurso de esta semana, los padres de familia de acá se acerquen a retirar, porque aún tenemos kit de alimentos en las unidades educativas, que fue lo que me manifestaron los compañeros. La función administrativa, ¿tiene abiertas puertas? Tal vez prevé abrirlas, si no fuese el caso, ¿y cuáles son las medidas que se van tomando en este camino? Sí, nosotros ya, como Instituto de Educación, regresamos a partir del día lunes a laborar ya en oficinas, como lo manda el semáforo amarillo, pues con el 50% de nuestros compañeros que son vulnerables, pues ellos seguirán en el teletrabajo, y seguiremos laburando desde oficinas con todas las medidas de bioseguridad. Ya la ciudadanía podrá acercarse, igual con las medidas de bioseguridad, y no tanta aglomeración de gente, pues entonces van a tener que ellos ya comprender, porque yo en todos estos años que he estado, nunca he pedido que se haga una cita conmigo, sino que el que llega, pues le atiendo, pero ahora no lo vamos a poder hacer así, porque vamos a tener que, el aforo no puede ser mucho de la gente que nos espere, igual si las comunidades vienen, tendrá que venir solo su representante para poder conversar, o si ellos quieren tener más personas, es preferible hacer una cita y movilizarme yo a territorio, que es mucho más fácil que ellos vengan y estén todos en una oficina pequeña. Sí, correctamente, de acuerdo. ¿Cuáles serían las recomendaciones frente al gobierno que dijo, pues a partir de una fecha tal, se levantará todo lo que, los toques de quedas, todas las características que se estaban dando dentro de la pandemia, ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones de usted frente a la ciudadanía, frente a los padres, frente a los niños? Bueno, la realidad es que el toque de queda y todas las medidas son las que se van, pero el virus sigue, y entonces nosotros tenemos que ser muy responsables con nuestra salud, y sobre todo con la salud de nuestros niños. Muchas veces no queremos que los chicos vayan a las instituciones educativas, pero a veces somos un poco irresponsables, los llevamos a fiestas, eventos, donde hay mucha aglomeración de personas, entonces es muy importante que nos cuidemos nosotros, porque si nosotros como adultos no nos cuidamos, podemos también infectar a nuestros chicos, y que también cuidemos a nuestros chicos. Yo sé que ellos necesitan socializar, porque somos seres humanos sociables, pero que lo hagamos, pero que tengamos muchas precauciones de las medidas de bioseguridad, para así proteger a nuestros niños. Hasta ahora no he escuchado, no sé si me equivoco, que algún niño se haya contagiado en el Carmen, esperemos que continuemos así nosotros con la educación, ser responsables aún de la situación, no vamos a comenzar clases si es que la comunidad no lo pide, si es que el padre de familia no lo pide, y vamos a continuar como hemos estado trabajando hasta ahora. Queremos agradecer a Paraíso TV, que nos está retransmitiendo la señal, en la parroquia El Paraíso La Catorce, igual para la parroquia Santa María, e igual para comunidades aledañas de La Bramadora. Ya en esta parte final, pues un saludo para toda esa gente también, que es parte del Carmen, y también hace su transitar por acá, profesional, educativo, comercial. Bueno, entonces agradecerles a ustedes esta oportunidad que nos brindan, saludar a todos los padres de familia, y como siempre digo yo, pues agradecerles a ellos, porque ahora ellos están siendo los protagonistas, y quienes están enseñando a sus chicos, y por todo el apoyo que han brindado, y por todo ese deseo de que la educación continúe, porque hubiese sido mucho más fácil decir, no hay clases todo este año, y no sé cómo íbamos nosotros como docentes, a devengar nuestro sueldo, o qué vamos a hacer, y la realidad pues es esta, y a pesar de que nuestros haberes no están siendo cancelados puntuales, o llevamos dos días de retraso, de pago, pues vamos a ver cómo sigue esta situación, esperemos que termine un poco, y que podamos, más que todo con los pagos, que es lo que más nuestros docentes se quejan, aunque el resto, los docentes son muy preparados, están ellos muy atentos a lo que está pasando, son pocos los docentes que no lo hacen, muy pocos, y que por este poquísimo docentes, nos podemos generalizar a todos los que hacen una buena labor, con sus estudiantes y sus padres de familia, agradecerles entonces a la comunidad educativa, por toda la acogida que ha tenido, aprendamos juntos desde casa, y para seguir trabajando con nuestros niños y niñas. Con nosotros la ingeniera Verónica Mejía, directora distrital de educación, hablándonos de temas interesantes, con esta nueva realidad que estamos viviendo, tanto padres, sociedad, y estudiantes, nosotros estamos agradecidos, ya saben, en la ciudadaldía.com, la ciudad al día, en cada una de las plataformas, para que puedan comunicarse, y agradecemos a Paraíso TV, también que nos está compartiendo la señal, en el sector de la manga del cura, regresamos en la próxima. Gracias.